A las 4 m me pongo en marcha Se esliza, ya llevo racha No juegue con sangre que al final mancha Lo tengo detrás, parece en cucaracha Las luces azules, todo el mundo se agacha Están fuera del juego, se dice la cancha Te la tiras mucho, el bloque te tacha Tatuaje en la cara con forma de hacha Estate tranquilo, respeta los rangos Pues bueno que sea, te paso de largo 4-8-0, crecimos en el bando Soy de la calle, no hablo de fardos Estos fardando que tienen el mando Me tienen a ojo y le sigo ganando En el punto de mira de muchos ladrando Yo estoy creciendo, que sigan chupando En este momento empezaba a cambiar Las cosas malas me atraían más Que no entiendo cómo pude llegar A ese camino, si no llevan más En qué momento empezaba a cambiar Las cosas malas me atraían más Que no entiendo cómo pude llegar A ese camino, si no llevan más Ahora mira atrás y pienso V10, eso es a tiempo Pocos reales en esto Por eso con 3 estoy contento Que quiero el camino limpio Si no confías, salte del medio Te llaman, fallo unos cuantos Por darle alta al que nos dé Las 4 M me pongo en marcha El Che es lisa ya llevo racha No juegue con sangre que al final mancha Lo tengo detrás, parece en cucaracha Las luces azules, todo el mundo se agacha Están fuera al juego, 6 en la cancha Te la tira mucho, el bloque te tacha Tatuaje en la cara con forma de hacha Aunque me lamente y lo piense En mi mano solo quiero billetes Que yo no ando en gente Quiero vivir una vida decente Pero debo de ser consciente Y de lo que haga tan bien consecuente Veo que me quieren tirar Pero lo veo malamente Entre dos, marcando a Laika Solo los ojos están descubiertos Estoy subiendo y le pica Aunque no quiere que estar atento La zona es en la clica Siempre humilde, no se lo miento Dice que compro visitas Que hablen sin saber, eso los detesto Las Verde y la Nike Por cierto, K-Rooning en el beatfly Trajimos el plugin de todo aquí Ay, por eso es tan fun Y siempre en el estudio No estamos pa' movie Yo estaba sentado en el vendo Solito esperando que todo para mí Se pongan del norte en un café primero Pero los demás, los que hagan a mí Ve la suya En qué momento empecé a cambiar Las cosas malas me atraían más Que no entiendo cómo pude llegar A ese camino si no lleva a na' En qué momento empecé a cambiar Las cosas malas me atraían más Que no entiendo cómo pude llegar A ese camino si no lleva a na' Pau Ay, yo B-10 Ay, man Junior Núñez Yo No 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 Gracias por ver el video.